Primeros días, el 5 de septiembre, para ser más exactos, la primera prueba en suelo japonés, en Sapporo. Que tenciona Alan Albor, vamos a ir directamente ya, son imágenes de la segunda manga. Alan Albor que había marcado 121 metros. La primera actuación y ahí están esos 127 que se marcaba en esta segunda ronda. El banco que habían subido los jueces, los comisarios de carrera de la posición 24 a la 25. Por tanto permitieron unos metros más de in-run, de rampa. Lo cual teóricamente iba a posibilitar también pues algunos metros más de longitud en los saltos. Iba a ser el gran día, siendo para Alan Albor. Ahí empezó a ser más que nunca.